Nuestra universidad en los últimos tres años ha venido impulsando con mayor fuerza el tema de la innovación y el emprendimiento. Son temas que lo hemos venido trabajando desde la creación de la universidad, ¿verdad? Pero en los últimos años con mayor fuerza. Esto nos ha generado, entre toda la comunidad universitaria, una diversidad de experiencias, prácticas, teóricas alrededor de estos temas, con la participación de todos. En ese sentido es que nuestra universidad se prepara para su primer congreso de innovación abierta digital para poder crear un espacio de diálogo de saberes, de conocimientos, de prácticas, en base a todo ese recorrido que ha venido dando la universidad desde que se echó a andar nuestra universidad, ¿no? Es así que este evento nos vamos a dar cita el próximo 25 de agosto en uno de nuestros campus universitarios, que es Huracán Las Minas, específicamente en Ciuna. El evento está siendo coordinado mediante la participación de nuestra universidad Huracán, pero también participa nuestra hermana universidad Bicu. En ese sentido, la sede de Bicu, Bonanza y de Ciuna, así como la sede Huracán de Bilwi, son parte de este comité directo territorial para ese evento. El evento es el próximo 25 participan actores de todo el ecosistema de innovación y emprendimiento a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional, pero también tenemos invitados especiales que participan de la RUICAI, que es la red de universidades indígenas del APYAYALA. De Colombia nos vienen dos compañeros que nos van a acompañarnos en este proceso. Es así que nuestra universidad, con este espacio, nos preparamos para poder establecer ese espacio, ese compartir de diálogo de saberes y de conocimiento. En sí, el evento, aparte de crear ese espacio, trata de posicionar un enfoque diferente de la innovación y el emprendimiento, diferente a lo que tradicionalmente conocemos. Estamos hablando de una innovación comunitaria intercultural y eso significa, muy importante, en coherencia con nuestro modelo, es uno, el reconocimiento de todos los saberes, no solamente el conocimiento científico, sino también los conocimientos científicos, ancestrales, locales, el conocimiento de la madre tierra. Se habla de ecosistema, pero para nuestra universidad, más allá del ecosistema, es la comunidad de la innovación y el emprendimiento, donde no solamente participa la academia, el Estado y la empresa privada. También participan las comunidades y territorios de nuestros pueblos, pero muy importante, el conocimiento de nuestra madre naturaleza. Ese reconocimiento de todos los saberes, conocimientos, saberes y haceres, es lo que hace la riqueza de hablar de un nuevo enfoque de innovación con ese toque especial de nuestro modelo, que es la perspectiva intercultural de género. Es así que dentro del evento también se tienen programadas ponencias centrales, pero también mesas y paneles que se van a desarrollar, talleres tecnológicos para el uso de la tecnología, el uso de la robótica, pero también vamos a encontrar en estas mesas cuatro importantes temas. Uno, la cosmovisión de la innovación y el emprendimiento desde nuestros pueblos. Dos, el uso de la tecnología digital en el nuevo contexto complejo que tenemos. Tres, las oportunidades que hay en términos de la banca, el apoyo financiero hacia la innovación y el emprendimiento. Y cuatro, muy importante, es hablar de una innovación para la transformación social, que todos en la comunidad lo hacemos, pero desde nuestro centro de estudios e investigación de la mujer multietnica, se impulsa fuertemente también en los últimos años este tema. Y por supuesto, el posicionamiento de estos temas desde nuestros institutos y centros de la universidad. Es así que estamos convocados, ¿verdad?, e invitados de manera presencial y virtual. Para ese evento, en los próximos días daremos a conocer los espacios virtuales en los cuales se pueden conectar y esperamos un encuentro de una comunidad alrededor de entre 100 a 150 personas que vamos a estar de manera presencial y otras 100 de manera virtual. Es así que estamos felices, estamos alegres, contentos de que podamos compartir y preparándonos para este evento que, como les dije, la cita es el 25 de agosto, de manera presencial en Huracán Ciuna y de manera virtual próximamente daremos a conocer el link. La aceptación, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes. Primer punto, hay que estar claro de que las nuevas tendencias en el mundo actual, en este mundo tan complejo, la innovación y el emprendimiento, son dos temas trascendentales y de gran importancia. Eso significa que las universidades no podemos seguir en el modelo convencional de una universidad que solamente es preparar y formar personas y que busquen un empleo. Huracán, desde su filosofía, desde su lineamiento y desde ese compromiso que hay con la autonomía de la Costa Caribe y desde nuestro modelo de universidad, aspira a que nuestros futuros profesionales no solamente salgan con un título, sino que también puedan llegar a diseñar e implementar su propio empleo. Es así que todos los procesos de innovación y emprendimiento están siendo incorporados en los planes de estudio, en investigación, en la docencia, en la extensión. Y para los estudiantes esto ha sido fundamental porque a través de estos procesos se les reconoce sus prácticas pre-profesionales, se les reconoce su trabajo de tesis monográfico para poderse graduar. Pero muy importante, el diseño de las aplicaciones digitales con perspectiva intercultural de género le está sirviendo a ello para posicionarse en este mundo digital que es cómo ubicas una aplicación en la tienda de iOS o Android y que eso le permita a ello generar una fuente de ingresos. Entonces la aceptación es grande, aparte de que estos temas tienen que ver con las generaciones, ¿verdad? Y no es lo mismo trabajar con estudiantes jóvenes, ¿verdad?, que con estudiantes que ya han tenido también un gran recorrido. Entonces nuestro modelo es flexible y en ese sentido la innovación y el emprendimiento se ajusta a cada una de estas generaciones. La aceptación ha sido bárbara, tremenda y todos nuestros estudiantes están contentos y emocionados y prueba de ello son lo que hemos venido ganando en el Rally Latinoamericano de Innovación, en el Hackatón Iberoamericano, pero también en los Hackatones Nacionales. En ese sentido hay todo un equipo de coordinación a nivel general, ¿verdad?, liderado por nuestra rectora Alta Hooker, pero también existe todo un equipo de coordinación territorial, ¿no?, que es representado por los coordinadores de innovación y un representante de la Universidad de Vico. Precisamente el día de hoy se estaban conformando las comisiones territoriales, que son las que van a funcionar a nivel de, durante, antes y durante y después del evento. El diseño de todo el programa ya está listo. La plataforma en la cual vamos a trabajar de cara al evento, también va a haber una plataforma exclusiva para el evento, pero también va a estar la plataforma de nuestra universidad, ¿ya? Las redes con las cuales se van a transmitir el evento van a ser en todos los medios de comunicación de nuestra universidad. El equipo de comunicación y divulgación de nuestra universidad se prepara para, con éxito, asegurar desde ya este evento como siempre lo hemos hecho. Las coordinaciones a nivel local y territorial con el gobierno regional, municipal, con la empresa privada, con los actores comunitarios, ya se han dado y estamos en etapa de confirmación de los participantes a nivel presencial y a nivel virtual. La próxima semana inicia el sistema de registro de cara a este evento. A partir del 10 hasta el 25, el sistema de registro va a estar en línea y el día del evento también se puede llegar para la inscripción. El tema de la logística a nivel local, en términos de movilización, transporte, todo eso se está viendo y articulando con el apoyo de Telcor y el programa CARCIP. Hay un gran potencial en cada municipio, en cada territorio, y lo que se requiere es que entre todos y todas asumamos el resto y nuestra responsabilidad a como lo hemos venido haciendo para seguir avanzando. Y más con la voluntad de nuestro gobierno y la voluntad de nuestras autoridades de la Universidad Huracán, estamos convencidos de que estos sueños van a ser, están siendo y van a seguir siendo una realidad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.